Bueno, buenos días, más tranquilos, pregunta, ¿uno vio la respuesta fácil del ejercicio 1, A, B, C, D, que acaban de aprender? Parece que no, yo revisé la mayoría y no. ¿Saben cuál era la respuesta fácil? Para que vean cómo no miran más allá de lo obvio. ¿Nadie se le ocurre? Pseudoinstrucción de BQ. Es una pseudoinstrucción que se transforma en BQRS1RS2,4. Pero con solo decir pseudoinstrucción ya no había que hacer más nada. Y hasta donde vi todo, le definieron formato, lo copiaron, igual, más fácil, obviamente. Pero con pseudoinstrucción fue en BQRS2, ya está, no había que hacer más, porque la instrucción ya estaba hecha. ¿Sí? Cuidado, porque a veces los problemas pueden ser extremadamente simples, si le encuentran la vuelta. Bien. La idea era que se dieran cuenta, por lo menos, que eran igual al branch y que podían rehusar casi todo. Incluso importante. Buenísimo. Vamos con el ejercicio de ahora que es parecido al segundo que tenían que hacer, con un par de vueltas de tu cámara. Se decía comparar la performance, esto es un ejercicio de hace dos años, un parcial de hace dos años. Este es un parcial de Nicolás, ¿sí? Como para que comparen, la otra vez me preguntaban cómo eran los parciales de Nico. Bueno, esto es de un parcial de Nico, sin lugar a dudas. Se decía comparar la performance de distintas partes de un código que suma dos vectores en memoria A y B y almacena el resultado en un tercer vector C. Los vectores son de enteros de 32 bits, tienen 100 elementos cada uno. Se ubican en direcciones contiguas de memoria, empezando por la dirección 0. El código, el lenguaje ensamblador para el REC5, que realiza esta tarea, es el siguiente. Un loadout con la cantidad de bytes que se deben leer. Un loadout Word para cargar el primer elemento. Se corta. A ver, vamos a hacer un... Y se corta porque no estoy donde estoy habitualmente. A ver, vamos a hacer un segundo. Apaguemos la cámara, entonces. Y díganme si va mejor. Bueno, entonces el código, un loadout immediate que carga el puntero del primer elemento, un loadout que carga la cantidad de bytes que hay que leer, un loadout Word que carga el primer elemento, un loadout Word que hace un offset de 400 para cargar el segundo, la suma, un adi de 4 en la cantidad de datos leídos, en la cantidad de, en realidad, en la dirección, y un branch equal para que cuando la dirección llegue al último elemento, que es 400, se acaba el lazo y si no, repite el lazo. ¿Cuánto demora en ejecutarse el código en la mejor implementación del procesador segmentado de 5 etapas vista en clase? ¿Cuántas instrucciones en promedio por ciclo IPC se ejecutan? Sugerencia, desprecio los tiempos de llenado y vaciado del pipeline. Desenrolle el código 3 veces, de manera que una interacción nueva realice 2 iteraciones viejas, indique cuánto es la duración en este caso, cuánto es el IPC y cuánto es la aceleración respecto al tiempo calculado en el apartado 2. Desenrolle el código 3 veces, de manera que una interacción nueva realice 4 iteraciones viejas, indique cuánto es la duración IPC y aceleración, en este caso, del nuevo respecto a A. Repita el apartado A, o sea, cuánto tiempo demora en ejecutar el código y cuánto es el IPC, pero considerando que el código se ejecuta en un procesador con la misión de instrucciones está doble, que es capaz de ejecutar simultáneamente una instrucción dual store junto con una de tipo R-Bratch. Repita el apartado C, considerando el procesador dual issue, descripto en el apartado A. Uno de sus compañeros sugiere que un usador de misión de instrucciones estática triple, que sea capaz de ejecutar una instrucción load store con dos instrucciones tipo R-Bratch, se podría mejorar aún más la performance de este código. ¿Qué piensa usted al respecto? Justifique sus respuestas. Algo así se van a enfrentar... ¿Sí? Literalmente no me escuchan nada. ¿Se sigue cortando mucho? Bien, entonces creo que el problema ahora es de Benjamín. Lo importante es que a mí no se me corte mucho, porque si se corta mucho por ahí queda la grabación. Muy bien. Si me dan un segundo, me muevo de lugar, y vemos si con mejor señal de Wi-Fi se entiende mejor. Denme un segundito. Bien. ¡Gracias! Bueno, ahí estoy más cerca del Access Point, así que deberían de escuchar mejor. Ya si no, no puedo hacer mucho más que eso. Recién estaba un poco más lejos. Bien. Vamos con el práctico. Solo me ponen ahí porque si no ustedes escriben y no veo. ¿De qué se trataba el práctico? Este práctico es un práctico largo, esto es la unión de dos prácticos anteriores y seguimos pensando y trabajando en ver cómo lo dividimos, tiene muchos temas, ¿sí? Empezaron viendo el camino de datos del uniciclo y después pasaron a un segmentado. Vieron cómo se implementa realmente el control, más allá de cómo es las arquitecturas internas, que algo de la arquitectura interna habían visto en sistemas con micro, pero ahora ya lo vieron completo, real. Vieron cómo se determinan los tiempos de ciclo, o sea, cómo se calcula la frecuencia de trabajo en función del camino de datos en el que se van a implementar las cosas. Vieron la función de los registros de segmentación para convertir el uniciclo en segmentado o para convertir cualquier circuito combinacional en un pipeline, ¿sí? Y ahora, real. Vieron cómo se hace para agregar instrucciones nuevas en los caminos de datos, tanto en el uniciclo como en el segmentado. Vieron que cuando generamos un pipeline aparece el problema de los riesgos de utilizar datos inválidos por las dependencias y que una solución son el adelantamiento de dónde tomamos esos datos. Vieron también la predicción de saltos como otra forma de resolver los problemas de eficiencia de un procesador segmentado y vieron el desenrollado de lazos y el reordenamiento, que es lo que toca este ejercicio en particular, como una forma de mejorar la eficiencia y de mejorar la eficiencia del código y de mejorar la eficiencia del procesador segmentado, ¿sí? De ambas cosas. Bien. Lo que vamos a hacer es el ejercicio de ser el primer parcial, ya lo leímos recién. Queremos comparar variantes de una suma de vectores, esto vamos a pasarlo rápido, de 100 elementos, donde cada elemento es de 32 bits, todos están ubicados en direcciones contiguas y arrancamos desde la dirección 0. El código ya lo habíamos visto recién, y la primera pregunta es, ¿cuánto demora en ejecutarse este código en la mejor versión de procesador segmentado de 5 etapas que vimos en clase, y cuánto es el IPC? Ustedes están muy filosos en determinar tiempos de ejecución, así que, ¿cuánto demora este código en ejecutarse en el procesador segmentado de 5 etapas? ¿Están? ¿Están? Bien. En principio, ¿cada instrucción demora un T? En principio, pero, tenemos dos posibles problemas. Un posible problema es este LOAD con este AD. ¿Sí? Este AD necesita el registro cargado por el LOAD y sabemos que eso no se puede resolver en un T, hay que insertar una burbuja. El otro posible problema, ¿cuál sería? ¿Dónde podríamos tener otra pérdida de tiempo? ¿Por qué? ¿Esto no se puede resolver con adelantamiento? ¿Por qué? Sí. Ese se puede resolver con adelantamiento. Exacto. El problema lo podríamos tener acá. Podría suceder que nuestra unidad de predicción de salto, o que nuestra implementación de salto sea pobre, o que nuestra unidad de implementación de salto le pifie y acá se agregue un par de burbujas para ejecutar las instrucciones del lazo en lugar de las instrucciones que se empezaron a buscar a continuación. Podría suceder. En este caso, vamos a suponer que tenemos una instrucción, una unidad de predicción de salto perfecta, que no se equivoca nunca, y entonces este branch no me va a sumar demora, pero podría suceder que me sume demora. Estaba aclarado, yo me parece que está aclarado en el enunciado, aunque no lo leí, y si no lo aclaran ustedes, solo preguntan y lo aclaramos nosotros. Debería de estar aclarado en el enunciado eso. ¿Sí? Pero de última, preguntan. Ante la menor duda, ustedes pregunten. Lo peor que puede suceder es que le digamos no te puedo contestar eso porque te estoy resolviendo el problema como ha pasado alguna vez, y en ese caso, bueno, tienen que decidir ustedes y si le contestamos que no podemos contestarles esa pregunta porque la la decisión que tienen que tomar es muy obvia, es muy, muy clara. ¿Sí? Está escrita ahí en el problema y no la están viendo. Si realmente es algo que tienen que decidir y no está, se lo vamos a decir. Bien, entonces, como habíamos, como había dicho Rosalba, cada vuelta del lazo que es lo que realmente nos importa, lleva 7T y ejecuta 6 instrucciones. Esto es lo que hicimos. ¿Sí? Suponemos que hay predicción de salto y que no falla nunca y entonces las 6 instrucciones demoran 7T. 6, 100 elementos implica 100 vueltas del lazo que ejecutan 600 instrucciones y que demoran 700T. Por lo tanto, el IPC va a ser 600 sobre 700, 0.86. ¿Cuál sería el IPC ideal para nuestro procesador? Perfecto. 1. Ese es el que nos gustaría que tenga. 0.86 no está tan mal. bien. Desenrolla el código una vez e indique cuánto es la duración en este caso, cuánto es el IPC y cuánto es la aceleración con respecto al tiempo calculado en el apartado anterior. ¿Qué quiere decir desenrollar una vez? Quiere decir duplicar el cuerpo del lazo una vez respecto a lo que ya teníamos, por eso nos quedan dos iteraciones o dos, el procesamiento de dos elementos por cada vuelta, ¿sí? Desenrollamos una vez, obtenemos dos cuerpos de lazo consecutivos, ¿sí? Cambiamos la estructura de control, la estructura de control la vamos a escribir una vez para los dos cuerpos de lazo, ¿sí? Corregimos las constantes, las cargas de 0, la carga, las sumas de 4, todo eso se corrige porque ahora se mueve de 2 en 2. se renombran los registros porque si cargamos sobre los mismos registros nos vamos a poder reordenar instrucciones y finalmente se reordenan las instrucciones. ¿Por qué razón esto lo discutimos ayer en consulta pero en consulta había 5 o 6, ahora están la mayoría y los que no están van a dar la grabación? ¿Por qué razón desarrollamos un lazo? ¿Qué buscamos cuando desarrollamos un lazo? Yo esperaba que los de ayer me lo pudieran contestar así. Lo primero que buscamos es rapidez, o sea, buscamos que el lazo ejecute más rápido, ¿sí? Buscamos velocidad, buscamos optimizar velocidad de ejecución. Cuando hablamos de optimizar siempre podemos optimizar espacio o velocidad y cuando optimizamos una perdemos la otra. ¿Sí? Acá lo que queremos es ganar velocidad de ejecución a costas de memoria, el programa va a ser más largo. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal es rapidez, velocidad, como dijeron, tiempo de ejecución, minimizar el tiempo de ejecución o maximizar la velocidad de ejecución. Haciendo o sacando provecho aquí. ¿Cómo vamos a ganar la velocidad de ejecución? En una primera, una de las cosas que vamos a conseguir es sacar burbujas, ¿sí? En el caso de un procesador segmentado de cinco etapas que es el ejemplo que estamos viendo. Pero en términos generales, lo que vamos a hacer es conseguir instrucciones independientes, ¿sí? Que nos permitan llenar mejor el pipe. Este mismo concepto es el que tenemos que aplicar cuando lleguemos a la parte de emisiones múltiples. Cuántas, como nosotros al desarrollar el lazo obtenemos dos pasadas de lazo, las instrucciones de la pasada dos no dependen de las instrucciones de la pasada uno. Entonces, lo que estamos consiguiendo es un conjunto de instrucciones independientes, ¿sí? Para poder rellenar los huecos en principio de las burbujas, pero si tenemos procesador que emite instrucciones dobles para conseguir instrucciones independientes para que el procesador emita, ¿sí? Entonces, esa idea de sacar burbujas, lo que estamos haciendo en realidad es conseguir instrucciones independientes para aprovechar mejor el pipe, sea lo que sea. Si es un pipe simple que tiene un problema con las burbujas de los load, bueno, normalmente con desenrollar una vez ya resolvimos. Pero si es un pipe más complejo que emite instrucciones dobles o que emite instrucciones triples, bueno, desenrollamos más veces con la misma idea, conseguir instrucciones independientes que el pipe pueda aprovechar mejor. Eso es una de las cosas que hacemos cuando desenrollamos. La segunda cosa que hacemos es, la puso ahí Mateo en forma tangencial, dice, sacamos burbujas e iteraciones. Cuando sacamos iteraciones, lo que hacemos es disminuir el overhead del control del lazo. Si volvemos a este código, es el overhead del control del lazo. El lazo hace estas instrucciones útiles, ¿sí? Load, load, add, store. Son cuatro instrucciones útiles que hace el lazo. Por esas cuatro instrucciones útiles, instrucciones, ¿sí? O dos instrucciones que son overhead, que son el adi y el branch. En este momento tenemos un overhead de dos sobre seis. Sobre seis instrucciones en total, dos son overhead. Tenemos un overhead del 33%, ¿sí? Un overhead importante. Cuando nosotros desarrollamos el lazo una vez, vamos a obtener de estas instrucciones, de estas cuatro instrucciones que teníamos, vamos a obtener ocho, que son las útiles. Y las de control van a seguir siendo dos. Es decir, que nuestro lazo va a pasar de seis a diez y el overhead va a bajar de dos sextos a dos décimos, o de un tercio a un quinto, ¿sí? De un 33% a un 20%. Y cada vez que desenrollemos, vamos a ir bajando el overhead porque la parte de control del lazo se mantiene constante y la parte útil del lazo es la que crece. ¿Sí? Entonces, cuando desenrollamos lazos, ganamos velocidad en base a dos ideas. Aprovechar mejor el pipe, porque obtenemos instrucciones independientes en lo que desarrollamos el cuerpo y disminuir el overhead porque el overhead se mantiene constante y las instrucciones útiles que son las independientes con las que queremos llenar el pipe se aumentan. ¿Sí? Eso es lo que buscamos al desarrollar un lazo. Bien. Esto es como se hace. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo primero es a este código que es el útil lo duplicamos. ¿Sí? Corrigiendo las constantes. Si yo acá cargué en 0, acá tengo que cargar el dato que sigue que es en 4. Si acá cargué en 400 tengo que cargar en 404. Si cargué en 800 tengo que cargar en 804. Me muevo ya no 4, 8, porque ya la versión de 4 está acá. ¿Sí? Y tengo los dos primeros pasos. Dupliqué toda la parte útil y corregí las constantes. Ahora renombro los registros. No uso T0 ni T1, uso T2 y T3. ¿Para qué? Para poder poner este load en el medio de estas y de esa forma ir consiguiendo las instrucciones independientes mezclarlas para que este add no tenga ya la dependencia con el load. ¿Sí? En general que voy a hacer todas las cargas, todas las instrucciones aritméticas y todos los stores y de esa forma voy a minimizar las dependencias. ¿Sí? Todos los load de acá adelante son independientes, todos los add son independientes, todos los stores son independientes y tengo las instrucciones dependientes este load de este add aunque lo pueda resolver por adelantamiento este store depende de este add y este add que depende de este load lo más separadas posibles. ¿Sí? Cuestión de que el procesador las pueda aprovechar lo mejor posible. Bien. ¿Cuánto tiempo demora esto en ejecutarse? hay que hacer el cálculo de vuelta. Tenemos 10 instrucciones y estas 10 instrucciones ya no hay riesgos insalvables que impliquen burbujas así que demoran 10 testes. Pero además los 100 elementos implican 50 vueltas de este lazo es decir que voy a ejecutar 500 instrucciones no 600 como ejecutaba antes esas 500 instrucciones van a demorar 500T y tengo un IPC de 500 instrucciones en 500T tengo mi IPC ideal de 1. ¿Cuánto va a ser la aceleración de esta versión respecto a la anterior? y bueno van a ser los 700 de antes sobre los 500 de ahora ahí está la justificación ¿sí? y va a ser un factor de aceleración de 1,4 ¿sí? aumentamos un 40% a costas de cuatro instrucciones o a costas de cuatro palabras más que ocupa el programa ¿sí? hasta aquí venimos algo parecido a lo del parcial o del práctico que van de rendir ahora les pide que desarrolle tres veces indique cuánto es la duración y demás en este caso el procedimiento es el mismo se escribe cuatro veces el cuerpo del lazo se repite lo mismo de antes el tema es que ahora nos vamos a quedar casi sin registro temporal la eficiencia es que ocupamos T0 T1 T2 T3 T4 T5 y T6 ¿sí? empezamos a quedarnos o a tener problemas con los registros ¿sí? ese sería el código abreviado tenemos cuatro LOAD de primeros elementos cuatro LOAD de segundos elementos cuatro AD y cuatro STOR de resultados un ADE y un BNE ¿sí? de nuevo no hay riesgos insalvables no lo había antes menos lo va a ver ahora cuanto más desenrolle menos posibilidades de riesgo hay si ya no había riesgos ya está se nos acaban los registros temporales ¿sí? o sea si quisiéramos desenrollar una vez más ya empezaremos a complicarnos metiéndonos con registros que no son los adecuados las 100 elementos ahora se resuelven en 25 vueltas del lazo esas 25 vueltas del lazo ejecutan 450 instrucciones sale de contar lo que hicimos recién cada vez ejecutamos menos instrucciones para hacer el mismo código primero eran 600 bajamos a 500 y ahora bajamos a 450 las 25 iteraciones demoran 450 el IPC el IPC sigue siendo de 1 y el factor de aceleración es de 1 56 fíjense lo que yo les decía para cuando pasamos del A al B ganamos tiempo de ejecución por las dos cosas porque mejoramos el uso del aprovechamiento del pipe porque eliminamos las burbujas y porque sacamos instrucciones de control en cambio del B al C la mejora en ejecución ya solo es por eliminar instrucciones de control por bajar el overhead ya no es tan grande como antes con la primera vuelta mejoramos un 40% ahora solo mejoramos un 16% respecto al anterior y duplicamos de vuelta el tamaño del código ¿si? bien hasta aquí es lo parecido a lo que acaban de rendir repito el apartado A tiempo de ejecución considerando que el procesador que el código se ejecuta en un procesador con emisión de instrucciones estática doble que es capaz de ejecutar simultáneamente una instrucción de tipo load store junto a con una del tipo R branch ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo encaramos eso? hay que tomar el código y ir viendo qué instrucciones se irían ejecutando simultáneamente o no entonces hay que analizar el despacho de las instrucciones y una vez que tenemos el despacho de las instrucciones analizado ver el tiempo de ejecución este es el programa el load no se puede emparentar con ninguna instrucción porque tiene que ser una de tipo load store y una de tipo R branch y el load viene seguido por un load no hay nada para emparentar ¿si? entonces tenemos load load en una rama y no en la otra al despachar las primeras dos instrucciones después tenemos load y no de nuevo al despachar el segundo conjunto de instrucciones y como este depende de este load no se pueden despachar juntas ¿si? eso es muy importante entonces ahora tengo un no para acá y este ad acá este store y este adi si se pueden despachar juntas ¿si? porque este adi no depende de este store y por último el branch se tiene que ejecutar en esta rama y no se puede despachar con nadie porque no hay otro load ¿si? ¿está claro el despacho? ¿cuánto demora este código en ejecutarse? no no demora cinco sigue siendo uno de cinco etapas parecido al que vimos nosotros este sigue dependiendo de este ¿si? sigue siendo una dependencia insalvable sigue habiendo una burbuja demora seis ¿si? además de que esta no se puede despachar junto con esta encima tiene que esperar un té entonces vuelve a aparecer un riesgo insalvable 100 elementos siguen siendo 100 iteraciones del lazo las 100 iteraciones ejecutan 600 instrucciones porque estamos igual que en el primer caso A las 100 iteraciones demoran 600 T las 600 instrucciones demoran 600 T y tenemos un IPC de uno estamos mejor que en el caso A pero estamos bien el IPC de uno ahora es bueno no el riesgo perfecto el riesgo está acá este AD necesita el T uno que carga este LOAD ¿si? y lo necesita en una etapa anterior del pipe entonces entre este o sea entre la emisión dos y la emisión tres hay que insertar una burbuja para que este LOAD se complete en una etapa más avanzada y se pueda adelantar al AD de este o sea este como que tiene dos pipes en paralelo del LOAD y store pero el problema de que el de que el AD necesita un dato que viene de memoria y que todavía no obtuvo sigue siendo insalvable vamos sigue generando una dependencia que no podés resolver por adelantamiento porque sigue teniendo cinco etapas estamos hablando de que es el código sin reordenar fíjate que podrás hacer una cosa medio loca y podrás poner el LOAD o sea podrás poner este LOAD acá adelante y poner un LOAD emparentado acá con el BNE que cargue en T0 el 4 más 0 y con eso ya lo arreglarías por ejemplo ¿sí? o podrías mover este ADDI para acá arriba y el branch como le diría con el store es el código tal cual te lo dieron vos podrías reordenar algunas instrucciones del código que tenés original y mejorarle ese IPC pero no es lo que te pidieron ¿sí? o sea esto puede andar un poquito mejor sin desenrollar lazos se puede reordenar un poquito moviendo el ADDI o moviendo el store y andaría andaría mejor pero les pidieron ese código como está escrito va a un procesador que tiene emisión estática si el procesador tuviera emisión con reordenamiento también andaría mejor porque lo reordena él y si no lo reordenan ustedes pero es como se los dieron ¿sí? así que cuidado con eso en resumen volvimos a un IPC1 ¿ese IPC1 es bueno o es malo? es malo ahora el IPC debería hacer dos se supone que podemos hacer dos instrucciones por B y estamos haciendo apenas una entonces ¿mejoró respecto a la? sí mejoró pero es pésimo ¿sí? tenemos una aceleración de 1,17 pero en principio duplicamos algunas cosas yo no esperaría que duplicando algo mejore un 15% nada más es muy pobre lo mejor repita el apartado C el apartado C era el que desenrollaba tres veces con el procesador dual issue descripto en el apartado anterior ¿sí? ahora tenemos un montón de load un montón de ads y un montón de stop de nuevo hay que analizar el despacho ¿sí? pero ahora mientras este es el que desarrollamos sí este es el que desarrollamos tres veces ¿sí? entonces cargamos el primer elemento cargamos el segundo elemento cargamos el tercer elemento todo eso no se puede hacer en paralelo con nada cargamos el cuarto elemento cargamos el quinto cargamos el sexto y ya podemos empezar a despachar ads obviamente reordenando ¿no? fíjense que yo puse load 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 store add store add store add store branch no es el código tal cual lo habíamos puesto en el apartado c esto está reordenado más reordenado todavía ¿sí? pero puedo mientras cargo el quinto el segundo el tercer segundo componente este es el tercer segundo componente y este es el cuarto segundo componente ya puedo empezar a sumar los primeros componentes y los segundos componentes y puedo empezar a guardar los primeros componentes y segundos componentes mientras sumo los terceros y cuartos que acabo de terminar de sumar y mientras guardo los terceros y cuartos puedo incrementar el índice y mandar el branch y ahora al haber desenrollado cuatro veces tengo material suficiente para llenarlo mejor a este procesador de doble emisión ¿qué estoy haciendo? aprovechando lo que hemos dicho de la primera idea generar instrucciones independientes para poder optimizar aprovechar mejor la ejecución del pipe que tenga a mano ¿qué opinan? si en lugar de desenrollar tres veces o sea si en lugar de tener cuatro elementos procesados por lazo desenrollara dos veces tuviera tres elementos ¿andaría igual de bien? o sea si desenrollo una vez menos ¿andaría igual de bien? ¿qué opinan? ¿no? no se puede no, porque les quedaría un hueco acá y si desenrollan una más andarían igual de bien probablemente tampoco porque necesitan cargar estos elementos sí si desenrollan una más probablemente mejoraría porque podrían llenar un hueco acá ¿sí? podrían hacer este acá y igual tendrían para seguir haciendo instrucciones o sea desarrollar uno más mejoraría todavía un paso más se utiliza un reordenamiento agresivo o sea reordenamos mucho desaparecen todos los riesgos insalvables 100 elementos son 25 vueltas las 25 vueltas ejecutan 450 instrucciones porque eso no cambia el programa es el mismo pero ahora demoran 300 y tenemos un IPC de 1,5 esto ya es una cosa más linda duplicamos la capacidad de ejecución y tenemos un 50% de beneficio y el factor de aceleración respecto a la primera versión segmentada sin desarrollar es de 2,33 ¿sí? una muchísimo mejor mejora uno de sus compañeros sugiere que el procesador con emisión de instrucciones estática triple que es capaz de ejecutar simultáneamente una instrucción del tipo load store y 2 del tipo rebranch podría mejorar aún más la performance de ese código ¿es verdad? la voy a hacer corta porque nos quedan nada más que 5 minutos antes de que ustedes empiecen la clase que sigue no, no es verdad el problema no lo tengo con las instrucciones AD el problema no lo tengo con los LOAD despachar una LOAD y dos AD no me va a resolver el problema al contrario lo va a grabar ¿qué es lo que debería de hacer para andar mejor? despachar dos LOAD y una AD ese sí resolvería el problema ¿sí? entonces si tuviera dos unidades de tipo load store entonces sí podría mejorar el IPC bien dos avisos muy cortitos entonces esto es lo que decíamos recién desarrollar lazos me permite mejorar performance ya vimos por qué facilita reordenar y además dividirse el aspecto de control tiene un impacto en el uso de registros y en el uso de memoria gastan más registros gastan más memoria nunca optimizar es gratis siempre hay un precio que pagar mejoran por un lado pero encogen empeoran por el otro síndrome de la frazada corta se llama o se tapan los pies o se destapan la cabeza resumen ¿qué vimos en esta primera mitad? ¿saben cómo funciona en la computadora por dentro? ¿saben cómo medir performance? ¿saben cómo optimizar eventualmente? conocieron cómo se hace para que un procesador ejecute una instrucción en un T y con un ciclo T grande y después cómo se hace para que haga una instrucción en un ciclo T pero ese ciclo T sea chiquito sea rápido ¿sí? y vieron que eso tiene un precio que son los riesgos de datos que se pueden resolver a veces próxima evaluación creo que todos lo tienen muy claro miércoles 12 de mayo a las 14 ¿por qué a las 14? porque esa evaluación dura más de dos horas no podemos estar sin almorzar hasta las 4 de la tarde entonces vamos a empezar a las 14 una hora después de lo habitual y vamos a terminar cuando terminemos probablemente 16.30 16.45 es lo que suelen durar los parciales ¿sí? así que presentes por favor de que es una hora más tarde el miércoles que viene la mala noticia es que inmediatamente seguido a eso viene otra de evaluación el miércoles subsiguiente no miento hay un miércoles de por medio tienen un miércoles de tranquilidad y el 26 de mayo viene la evaluación del laboratorio consultas habituales el lunes a las 14 Erika y Martín y yo voy a darla a las 14.30 porque ya están viendo que también va a ser larga justo antes del parcial que va a ser el miércoles a las 14 listo los desocupo les quedan 5 minutos para tomarse café o lo que sea que vayan a tomar antes de la próxima clase dudas a dormir incluso no a estudiar dormir es para los pobres bien listo chicos me pregunta Erick y les contesto por acá el parcial es a las 14 no a las 13 una hora más tarde necesito que no estén pensando en comer el parcial es a las 14 si todos los otros prácticos van a volver a hacer a las 13 y van a seguir como las 13 pero el parcial no listo chicos nos vemos adiós las 14 las 14 las 14 Gracias.